hola hola mis amigos de youtube bienvenidos a un nuevo vídeo quiero mostrarles como ya vamos enchapando este lavadero algo importantísimo que les quiero recomendar es que cuando repellen el lavadero échenle a coronal o en becril listo al agua hacen la mezcla repella y cuando se vaya a revolver el pegacor con cemento y a coronal o en becril igualmente al agua y volvemos y aplicamos a todo alrededor a lo que es la pared y lo que es la cerámica listo igualmente cuando llevamos a emboquillar hacemos lo mismo le echamos un toque de a coronal o in becril esto nos va a ayudar a impermeabilizar muy bien la superficie y que no se nos vaya a filtrar el agua listo mis amigos entonces ha sido a la obra quería grabar este pequeño vídeo está limpiando ahí pero está como muy hondo y ahí está fresco toca mañana tempranito acabar de limpiar me gustaron esas piraguas que traen un papelito transparente aquí les quita uno de ese papel y no se juntan de cemento listo mis amigos saludos cordiales nos vemos en otro vídeo nos vemos en el próximo vídeo y Y ya está.